TACA Oh, te vas a casa, ¿no? He oído que buscas a alguien que llegó en los barcos negros. TACA me lo dijo. ¿Entonces has averiguado algo? Ahí lo tienes. ¿Ves? Te dije que había que venir aquí. Y hay más. Ya sé lo de ese incidente. Pero Katsura es un tipo que vale la pena conocer. Podría necesitar tu ayuda con alguna cosa. Te recomiendo no contrariarlo. Me aseguraré de que tenga la cabeza despejada, así que me parece que deberías ir a verlo. Está en la taberna Sakura. Ve ahora y lo encontrarás. Seguro que puede ayudarte a encontrar a quienquiera que estés buscando. Voy a seguir buscando al maestro Shoin. Cuando lo encuentre, te lo presentaré. Lo prometo. Ahora tú y yo somos amigos de verdad. No hay ninguna duda. Si alguna vez tienes problemas, por favor, dímelo. No hay ninguna duda. ¿No nos hemos visto en algún sitio? Yo creía que espiabas para el Shogun. Y resulta que estabas con Ryoma. Lamento aquello. Mi memoria no es muy buena. Volviste a beber de más, ¿verdad? Me temo que sí. La camarada me dio una merecida tunda. Y lo peor fue que, aunque hubiera estado completamente sobrio, lo habría pasado muy mal. Tu habilidad con la espada es fascinante, pero pareces autodidacta. Te recomiendo que te pongas a prueba en un buen dojo. Genzui se estaba marchando justo a eso. Aunque tampoco había pensado olvidar sus demás estudios, no me extraña que sea el favorito de Shoin Yoshida. Esta condenada ciudad está llena de forasteros que actúan como si fuera suya. Echar los de nuestras tierras exige fuerza, no diplomacia. Este es el momento de mostrar al mundo la fuerza de nuestras espadas. En nombre de este país divino. Ya empieza otra vez. Voy a apostar. Últimamente ando falto de dinero. ¿Dónde están tus modales, Shinsaku? Muestra cortesía con nuestra invitada. ¿Quieres venir? La suerte te acompaña. Tengo la sensación de que has sobrevivido a más de un buen rasguño. Tengo la sensación de que has sobrevivido a más de un buen rasguño. Tengo la sensación de que has sobrevivido a más de un buen rasguño. Puede que no lo parezca, pero esos dos jóvenes parecen prometedores. Creo que deberías conocerlos. El dojo de Gensui está aquí en Yokohama. Y creo que sé a dónde se va Shinsaku. Quizá debas unirte a ellos. Bien, diviértete, ¿vale? Ten cuidado ahí fuera. ¡Suscríbete! Te estaba buscando. Vamos al grano. Quiero presentarte a alguien. Se llama Izo y es de Tosa, como yo. Tiene problemas con unos maleantes y necesita refuerzos. Me está esperando en una choza cerca del puesto de Jodogaya. Por favor, pásate si puedes. ¿Cuánto tiempo? Echa un vistazo, por favor. Sin problema. Sin problema. Nos vemos. Nunca se está bastante preparado cuando se trata de medicina. Muy bien. ¿Algo más? Cuidado, por favor. Aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.